Bienvenidos chicos y chicas del mundo de Magirus Bueno, estamos hoy en un despertar, ¿vale? No voy a hacer la actividad diaria porque primero queremos a Patra Le quedan dos, nos las tiene que dar hoy, si no las sacaremos y ya está Bien, vamos a empezar por ella, que es la que nos importa Y luego ya hacemos el resto Os lo llevo guardando todo el puto día Cinco fases de cruzada con Patra en el equipo Claro que sí, guapi Sabía que no nos iba a dejar, así que nos vamos a pasar la cruzada normal con Patra en el equipo, claro Vale, para todo el que pregunte Joder, Jota, estás todo loco, tío, ¿cómo se te ocurre? Pim, pam, toma la casita, ¿dónde está Patra? Patra, 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 Patra Patra, pam Así lo veis, venga Pim, pam, traca, 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 pim Ala, todos muertos, venga, a vuestra casa Joder, y todavía me acuerdo hace dos años cuando Cuando yo estaba en ese poder de héroes de 330 y tanto y decía soy dios Mis cojones 33, chaval Bueno, vamos con el equipo entero Joder, ¿cómo ha cambiado la cosa, eh? Taca, 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 taca Vale, en el siguiente empezamos a usar poder de héroes Empezamos a lo menos Bueno, y Patra Para el que pregunte, pues bueno Tiene posición del team veneno Team de no sé qué, es un buen mago, ¿vale? Pero Yo no le veo potencial a estas alturas de donde estoy jugando Vale, para el que lo pregunte Yo no le veo el potencial que debería Mira, tú ves esto y hace así Una mierda Ahora llega dios chat Y se acaba de cargar a todos Y le dice ¿Me miras, tía? ¿Me miras? Aquí mando yo Esto así No sé, no me molesta Pero me parece un poco chorra Porque Patra Debería ser un pepino de héroe Y no es ni la misa a la mitad, tío La verdad Yo para qué os voy a mentir 3, 94 contra 7 No sé cuánto Y eso que estamos jugando flojo Toma ¿Para qué vos lo vas a saltar? Mira qué crítico Estronco, 70, 80 Bim, pam Tú que te has librado Bim, pam Venga, tú que quieras Muerte 2, 43 Y se lo ha pegado Dioschan o Bauer Uno de los dos ¿Sabes cómo lo sé? ¿Por qué ha sido Dioschan? Un millón cien mil Que vaya a flipar Esto hay que hacerlo más a menudo, eh Vamos a poner a cinco De esta base a la hostia La voy a pegar el Bauer Mira, Hellmavis Mira, aquí, 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 aquí ¡Pum! Golpea Y ahí ya llega Dioschan para rematar ¿Ves? Rematadísimos, tío Bim, pollo Llega Así, siete golpes Todo lo que tú quieras Pero te mueres ¿Ya está? Ya está Un despertar Completado en tres minutos Ahora vamos a hacer las cosas vacías Tal Lo que os digo No es mal mago Pero no es el que a mí me gustaría tener Agile B potencial Tal, Pascual Ala, gracias Bienvenido por participar Te dicen Venga Otro despertar Ya está Habilidad Que sea Mazote divino Venomancia Alcance de los objetivos Con el niño abudoso Marca de tramitar a los enemigos El rebote Mijara de año extra La segunda Tercera marca Ya está Eso es lo que hace Una mierda Yo tengo aquí a mi primo ¿Vale? Ahora vamos a buscar a alguien A quien despertar Entonces me diré J, tal, tal Este, aquel, el otro Si no soy Pues dejaremos un día Para pensarlo Así que os podéis inflar A escribir Rápido Y pensar A quien metemos Y a quien no Pero vamos Pensaron No le puedo despertar No le puedo despertar Tengo a todos Esos por ahí A puntito A puntito Bueno, Max Podríamos ¿Qué necesitas? 11 de esas Nada más ¿Dónde están las 11? De aquí, ¿verdad? 11 de estas Hay que llegar a 40 ¿No? Ya está Ya tenemos héroes Chicos Para despertar Tenemos héroes De despierte Ya Bueno Para los que pregunten J, J Es que estás Sobrado Vale Vamos a meterle 10 Para sacar las 2 Que faltan No nos puede decir Miss al juego Ahora no nos va a cobrar Nada Bueno Ya tenemos despertar ¿Vale? Se va a llamar Don Waxon Es su hora Y su momento Mira Es que le podría seguir mejorando Si, esto no me cuesta Lo malo es el potencial Pero bueno Don Waxon a más 1 Le vamos a llevar a más 3 Seguramente Vale Para la skin Así que Esto es para vosotros Realmente esto es para el canal Yo creo que algunos Estaréis encantados De que ya tocaba Waxon Y lo sé Que algunos Estaréis encantados De que le tocara Vamos Venga Pues ya está El siguiente héroe Waxon Ya era hora De que él Se pusiera pepino Y lo pusiéramos Con superpoder Y todas esas cositas ¿Vale? Así que venga Ya ahí está Ahora vamos a cambiar La miscelánea A los favoritos Vamos a quitar ¿Dónde está mi prima? Tú te vas Y tú te vienes Ya está Ahí le tenéis Para que lo tengamos En los siguientes vídeos Y bueno Yo voy a seguir con Esto Un momentito Tenemos que hacer esto Que luego se me olvida Y estamos a domingo ¿Vale? Y luego diréis Jota Te pira la pinza Tal Pascual Había que hacerlo ¿Vale? Voy a dactilar Tenerla siempre activa Es muy importante ¿Vale? Es la mejor manera Para hacer todo esto Gracias 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 4 y 5 Ya está Bueno pues estoy content Tenemos Isis Para aquí Para los que preguntéis Tenemos Pastet Y bueno Tenemos Esta mierda Que realmente Es penetración mágica Que ya la sacaremos Aquí Tenemos a la Serpe Que este ya Ya lo sacaremos Tienen un morro Que te cagas Por aquí Pero bueno No vamos a decir Que estamos en vídeo Vale Esta ya está Esta es la idea De sacar cosas rápido Pim pan Ahora vamos a por Montu Y ya nos acargaremos Del que quede ¿Vale? Me he gastado un montón De De esencias Ahora mismo Hijo de puta Esos son unos cabrones Espérate Me diréis Jota Se ha traído la ida Si, si Se me ha ido Pero es que ahora Hay una cosa Que no he hecho ¿Vale? Que es gastarme Los 60 Estos Para recoger Todo lo demás Y toda la pesca ¿Vale? Son 15 de espé 15 de tal 140 Bueno Oye Que le vamos a hacer Tío Y le tiramos Otras 10 Y ya está Y lo dejamos En que En 24 Con suerte 23 Pues ya está Para mañana A seguir Dale Joder Macho Si no ha abierto tanto Pero bueno A ver Huevos dragones Vamos al deseo Que nos dé el doradito A la mochila Que nos lo vamos a abrir Nos venimos aquí Abrimos los del otro día No he visto ni las misiones Fíjate lo que os digo Y quedan 15 horas Y quedan 15 horas Comprar recursos Ah Recursos Y horas de territorio Construyendo Pues eso ya me da igual Bueno Yo voy a lo básico Estoy otra vez vuelto aquí Que estamos Comprando manecillas Puble legendario Sinceramente Lo estoy preparando Y aquí Porque no tengo Un buen grupo Que me apoye Y a esto Lo estoy guardando Para el 50% Los 2004 No los estoy gastando Por eso mismo Que hemos ya acabado No lo hemos ni jugado Aquí solo Lo que he dicho Vamos a comprar la manecilla Y bueno Los premios Son los premios Estas me interesarían Comprarla Pero Es que Llegar a ese punto Es mucho Bueno Y mientras Vamos a nivel 30 En fin A mitad de mes Aquí vamos bien Vale Aquí yo creo Que me hago Nivel 40 Fácil Más de nivel 40 Ahora mismo Como estoy de full Vale Estoy a full Hago unos 2.000 De cofres diarios Para que pregunte Y bueno Y que nos quedan Estas cositas Por hacerlo Lo básico Lo vamos a dejar Haciendo esto Y ya os enseño El resto Después Vale Aquí casi todo Lo guardamos Horóscopo por acá Otra para acá 18 se mantiene Las otras me dan igual No gasto diamantes Una más Que va a aguantar 17 Me lo quedo Vale Nos vamos a esto Nos vamos para acá Que ya Como podéis ver Pues Sony va pillando forma No es lo pepino Como lo enseñé En el otro vídeo Que iba bien con Y yo creo que sí Que me va a hacer Un equipo con Bauer De segundo Tercer nivel Como el que dice Vale Mientras tanto Pues Como veis Tengo que ir sacando Esas cositas A él ya le estamos Le hemos sacado Una La otra La estoy ahí a puntito Para mañana Empezamos bien Bueno Un poco de todo Vale Y también Pues bueno Vamos gastando Por aquí A mi primo Metiéndole el nivel Sí, sí Eficacia Eficiencia Y todo lo que tú quieras A ver si es verdad Vale Muy bien Un poco de todo Yo tengo gastos Hago de tal Hago de esto Hago de lo otro Venga Ciérramelo Dame mierda Vale Aquí ya Eh Que hay más Espera, espera Que tiramos otra Si a mi de aquí Ahora mismo Lo que me interesa Es casi todo el rato La EP Tengo 273 Voy acumulando Aquí abrimos Vale Y donde están los bichos Vamos a ir para acá Aquí os tengo que traer Una cosa Que estaba preparando Pero es que no me está saliendo Vale Ya lo traje En un vídeo antiguo Joder Muy séparos esta baza Bueno Vamos a poner de la izquierda Si por el camino pillamos algo Pillamos algo Venga Dame 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 piedras Bien 7 Vale Imagina Esto lo estoy jugando mucho Ahora por el Sonic Realmente yo no lo juego Ya O llega un punto Que es que te cansa Jugar esto Esto necesita un rebuffing Muy bueno Un arreglo bonito Para el juego Y tal Pero bueno Ya sabemos Como son los desarrolladores No quiero hablaros De los De mis primos Los otros Vale Bueno Aquí estamos usando Literalmente esto Y Delfos Está marcando Mucho la diferencia Y eso Que no lo tengo En gran potencial Ahora mismo Pero tengo ganas De hacer algo Con Delfos Aunque me quede En el 600 De arena Me da igual Tengo ganas De traeros algo Con Delfos Chicos Venga Ahora rapidito Tengo ganas Es que es para enseñaros Que por mucho Que tal Delfos Se marca 4 con 1 No es tan fuerte Como Dios Chan Pero supera Teresa Y mete unos Pepos Bastante curiosos Así que Tengo ganas De traeros algo Lo estoy preparando Y algo Algo caerá No voy a decir El qué Porque no lo sé Ni yo Es el día Que me entre Ganapo Pum Videaco Pum Ala Mira flipar Más que nada Porque últimamente No estoy trayendo Mucha cosa Al canal Así guay Y yo creo Que ya es hora De modificar Eso Y traeros algo Bastante guay Vale Vamos a ver Si podemos subir Aquí a mi primo A nivel 107 No Todavía no Bueno Pues ya salen De la mañana Y esas cosicas Vale Así que chicos Espero que os Haya gustado Que estéis disfrutando De todo Que yo me voy ya Y que un saludito A todos Que nos vemos En el siguiente vídeo De Magic Rus Bye 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 bye